¡Ya! Cuide, cuide, cuide Es que duerme Ya está bueno Es que veniste para arriba ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pensó que era la venida Y una hoja vacía ¡Ah, antes de irnos! ¡Ay, cuando se perdieron! ¡Ay, está difícil! ¡No es rato, lo pusieron! ¡Ahí es una! ¡Ah, puede ser frato a una! ¡No, no! ¿Qué? ¡No, no, ya está! ¡No, aquí está ahí! ¡Sí, está lento, muy bien! ¿Y la amarilla? ¿Qué anda ahí, ve? ¿Ahora? ¿Está lleno? ¿Seguro que tiene? ¿Tú tienes ahí la pelota? ¿La bolada? ¡No, pero este es uno, Wilber, pero explotó, mira! ¡Sí! ¿Va acá encima? ¡Vaya a ver, va! ¡Ahí está una vez! ¡Ahí está lleno! ¡Ahí está lleno! ¡Ahí está lleno! ¡Ahí está lleno! ¡No, pero aquí te quedan lleno! ¡Ahí está lleno! ¡Ahí está lleno lleno! ¿No la hallaron? No La hallé No, la misma es Un poco baila la niña pomposa No, la misma es ¿Era vos la tiraste? No Ahora se ha perdido en la boca Se ha aplastado No, debe estar de estado No, ¿Cómo crees que se va a reventar? Pero uno se reventó Ay, eso Pero siempre te calles ¿Crees que habrá flotado? ¡Ahí es! ¡Ahí es! la de Guicho aquí Guicho anda a pegar las otras voy a inflar las otras Guilpe no no pero ya no las inflan por qué pues allá va, ve detrás de aquí mira detrás de vos estás aquí te matas yo te voy a comer si la ahí también hay manzana ya me has sacado a mi mamá jajajajaj ah ¿qué te has gastado? en el video ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Diflá la pez! ¡Niño! ¡Trélela! Mira, ve. Ahí anda la vejiga, ve. ¿Vos le da la mila? ¿No? ¿A dónde vos? ¿Por dónde vos? No. Mira, ve. Ya no, ya no la inflen. ¿Ya no? No. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Micho! ¡Inflá la pez! Sí. No, hazla así nomás. ¿Así vamos a saltar? No, ya le puedo decir cómo. No, ya le puedo decir cómo se va a saltar. No, ya le puedo decir cómo se va a saltar. ¿Y eso nosionomo de pantal Qis說? Veníte, mira a ver, un atleta, un freguinaje, cuatro. Más que hay como el aguacacharo, mira a ver. ¡Vamos! vamos a hacerlo ya bueno 3, 2, 3 2, 6 6 6 6 2 vamos a seguir en el siguiente video Levantamos.